Y bueno mi querido Daniel, estamos aquí en la conferencia de AGE, AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores Para conocer los beneficios y las grandes oportunidades que tenemos nosotros como jóvenes Así que vamos a integrarnos un poquito más cuáles son los objetivos, qué quieren lograr Así que nada, tú joven emprendedor, no te pierdas esta nota, porque esta nota te lo trae AGE Y bueno mi querido guachi, estamos aquí en la conferencia de prensa presentando a los nuevos socios de AGE ¿Sabes qué significa AGE mi hermano o no? Bueno te voy a decir, Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios Y por supuesto venimos a todos los socios que son parte de este grupo AGE Acá el muchacho también está sirviendo, ahora vamos a ver qué tal está la comelón Sobre todo para eso venimos guachi De la Asociación de Jóvenes Emprendedores, Marco, como estamos, Socualaya Estamos aquí contentos y nada, de inaugurar esta super asociación Que en realidad todos los jóvenes emprendedores quieren ser parte Obviamente de este equipo AGE Junio Muchas gracias por tu visita, por tu presencia Esta asociación está abierta a todos los jóvenes empresarios, emprendedores, profesionales de la región De la provincia Estamos en la avenida Ferrocarril 703 Vamos a brindarles toda la información que necesitan para asociarse a AGE Junín Somos una asociación que busca contribuir al desarrollo empresarial Busca potenciar las capacidades emprendedoras de nuestros socios y de los jóvenes en general De los jóvenes de la región ¿Cuáles son los beneficios que la persona, la empresa, los emprendedores que quieren ser parte de AGE? ¿Cuáles son los beneficios que les da AGE? Mira, en primer lugar tenemos una red de contactos internacional Estamos adscritos AGE Perú, que es la organización de alcance nacional Y FIGE, que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios Los socios tienen acceso permanente y constante a todas las capacitaciones que desarrolle FIGE Pueden ser a nivel nacional o internacional Ya está bien claro esto, que no somos políticos Que si algún socio quiere ser político, bueno, es independiente de cada uno Y más que todo es un tema de servicio, ¿no? Para todos los jóvenes empresarios que quieran empezar un emprendimiento y más de todo eso ¿Cuántas asociaciones tenemos aquí? ¿Cuántas empresas son parte de AGE? Ahorita ya van algo de 22 a 25 empresas Esperemos que sean mucho más, esperemos que los huancainos se pongan las pilas, como se dice Y más que todos los jóvenes que son el fútbol de Huancay A todos los jóvenes que quieran participar, que quieran unirse a la Asociación de Jóvenes Empresarios Tenemos las puertas abiertas para recibirlos, compartamos las experiencias, compartamos nuestros años de crecer y de contribuir a la región Los esperamos con las puertas abiertas ¿Un mensaje para todos los emprendedores, obviamente, de la región junina? Bueno, yo comencé desde hace 15 años a emprender Los jóvenes no se tienen que demorar tanto En Europa los empresarios son más jóvenes Nosotros nos demoramos Y queremos que ese tiempo sea más corto Y que Huancayo Sur jamás Y los empresarios y los jóvenes son el futuro, de todas formas Gracias, y que sea, Miki, estimado Tú tienes que ser parte Si tú eres un emprendedor ¿Quieres trabajar? ¿Quieres crecer? Obviamente, solamente tienes que venir aquí a AGE ¡Gracias!